Adiós mi amor Aléjate de mí, ya es muy tarde para volver a sufrir Siento el peligro de tu abrazo, siento el amargo de tu piel Será mejor salir corriendo antes que vuelva a suceder Adiós mi amor, la vida es así Sin darnos cuenta hemos hecho nuestro fin Ya todo terminó, será mejor así No es un pecado comenzar y ser feliz Ya hemos perdido amor, ya hemos sufrido amor Porque el peligro de amarte se terminó Adiós mi amor, mi culpa fue tan bien Los dos mentimos para curar lo que fue Perdóname si yo no puedo sonreír Si con mi ausencia ya no puedes ser feliz Hoy me ha faltado la paciencia y me ha sobrado libertad Has caminado por tus mismas huellas y ahora no sabes ni hacia dónde vas Adiós mi amor, la vida es así Sin darnos cuenta hemos hecho nuestro fin Ya todo terminó, será mejor así No es un pecado comenzar y ser feliz Ya hemos perdido amor, ya hemos sufrido amor Porque el peligro de amarte se terminó Adiós mi amor, la vida es así Adiós mi amor, la vida es así Sin darnos cuenta hemos hecho nuestro fin Ya todo terminó, será mejor así No es un pecado comenzar y ser feliz Ya es muy tarde, ya es muy tarde Ya es muy tarde amor, ya es muy tarde para hablar de nuestro amor Adiós mi amor